Música Bien, estamos ¿Estamos de vuelta? ¿Sí? ¿Escuchamos? Bien, bien, perfecto Está perfecto, estamos en el aire Sobrevolando la información Como es la característica de Sentate y Pensá Junto a Elisabeth Camuso, titular de My Way, Food and Drinks Toda la historia que ella ya está Comentando y para seguir con la entrevista Que los muchachos, Carlos y Silvio Llegarán adelante, vamos con Dos noticias, pero así, rapidísimas Pfizer anunció antes De ayer, que hay Un 95% Y el mundo lo ha visto con mucha Alegría, de la seguridad En la tercera etapa de la vacuna Contra el COVID-19 Y en la mañana de hoy Las fuentes, supuestamente De estudios Científicos De Rusia Anunció también su vacuna Con un 2% Obviamente en la tercera etapa De seguridad De efectividad De acuerdo a las pruebas De, no sé, 40.000 Voluntarios Búsquenle después Ustedes La cantidad de gente Que ustedes quieran Después quedará a criterio De cada uno Que es lo que llega Primero al país Si nos vamos a aplicar La rusa La norteamericana La china Etcétera, etcétera Quedará a criterio Supuestamente Hasta ahora El ministro de salud Como la viceministra O a quien se la llama La doctora Bisotti ¿Sí? Como la persona Que hace El informe A la mañana ¿Sí? No va a ser obligatoria Quique ¿Te puedo interrumpir un minuto? ¿Cómo no? A mí las rusas Me encantan ¿Vos estás hablando De las mujeres rusas? No ¿No estás hablando De las mujeres rusas? No Hablaba ¿Y me das a elegir? Ah, de la vacuna rusa Sí, me parece que sí Ah, no, no Qué quilombo me metí No, no Disculpe, disculpe Claro, porque A ver Por ahí si vamos a Mayway A comer un Exacto De cerdo a la barbacoa Tal vez seguramente Ahora lo va a decir Elizabeth Podamos contar Con una guarnición Como la ensalada rusa ¿Me explica? Mirá todo lo que tiene Mayway Ahí lo estamos viendo en pantalla Mirá Mirá todo lo que vamos a ir a comer A Mayway Mirá Bueno Ahí lo estás viendo en pantalla Ahí está el graph Abajo A ese número Te comunicas Y seguramente ya Con la gente Que asiste Que acompaña a Elizabeth Camuso Podés empezar A reservar tu mesa Nosotros ya la tenemos Reservada Por tiempo indefinido Al colegio de farmacéuticos Por supuesto Agradecerles Y última noticia Le doy paso muchachos A las preguntas Hay dos veteranos De Malvinas Escuchen bien esto Porque tampoco Ningún medio Que no sea sentado Y pensado A través de estar En casa con demos El volumen De tus sentidos Lo ha comentado Y lo ha dicho todavía Hay dos veteranos De Malvinas Que su Su postura Su actitud En la triste Y lamentable Guerra de Malvinas Han sido nominados Para el premio Nobel de la paz Me refiero A Julio Aro Soldado argentino Y aunque parezca mentira De apellido Cardoso George Fred George Fred Cardoso Un coronel inglés Trabajaron conjuntamente En Darwin En el puerto de Darwin Para ubicar E identificar A los soldados Argentinos Que habían perdido Y dejado su vida A estos chicos En Malvinas En esta triste Triste guerra Así que bueno Les doy paso Con la pregunta Quería destacar esto Porque estar nominados Después de todo Lo que ha ocurrido Al Nobel de la paz Es algo importante Por lo menos destacarlo Cada tanto Acordarnos Que fuera del COVID Y los problemas De todos los días Hay cosas importantes Que no nos podemos olvidar Por lo menos En el caso nuestro Respectando a los ingleses De nuestra amada Argentina Carlos seguro Estás con tu pregunta No, no Me toca a mí Señor Kiki Discúlpeme Me disculpa ¿Puede ser? No se enoja Pero hágalo usted Pero por supuesto Adelante Que no hay mucho tiempo Antes de Antes de hacerte La pregunta Elizabeth Tengo que confirmar Que Fernández Dio negativo Dio negativo El test COVID Perdón ¿Esto es bueno o malo? Es muy bueno Nuestro presidente Dio negativo Pero va a estar aislado Durante 15 días Acá Muy cerquita Acá en la Quinta de Olivos Sí Justamente una cuadra De nuestra productora O sea Pero igual está guardado Así que Exactamente ¿Cuál es el tema? Bueno Ahora sí Puedes asistir a las marchas Porque Ya hace unos cuantos días Que tenemos movimiento Por la zona Pero bueno Tal cual Bueno Ahora sí Elizabeth Voy de lleno Con la siguiente pregunta Contame ¿Cómo se están manejando En este momento? Elizabeth En los horarios Si están Te dejaron habilitar Las mesas En el interior En el exterior Bueno Contanos un poquito Cómo están trabajando ahora Sí En este momento Estamos Reorganizándonos Porque Nosotros cumplíamos Como ya conté Vuelvo a reiterar Lo mismo Teníamos un horario Totalmente diferente Al que tenemos ahora 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 tenemos De las 18 horas Hasta las 12 Hasta las 0 horas O sea Nosotros y todos Claro Con esto El virus Sí Sí Cambiaron todos los horarios O sea Me pasa a mí mismo Pasa a todos los comerciantes Claro Entonces hubo que hacer Toda una reorganización Nosotros de estar haciendo Minutas Pasamos a hacer Una cocina Convocamos A un que hace Comidas internacionales Riquísimas Muy rica Con nuestro Gran cocinero Jota Es un Excelente Cocinero Donde hace Como dijo recién Quique Exquisiteces Así que Los espero a todos Ya que tienen Una mesa Reservada Por día Por años Para toda la vida Algo así Escuché Que vayan a probarla A degustarla Cómo no Si ahí estaremos Bueno Seguro vamos Entonces eso El cambio De horario Nos obligó A todo Diferente Una reorganización Con respecto A la comida Y también A cuidar A todos A cuidarnos Por el virus Porque el primer tiempo Teníamos Miedo Miedo De Hasta de ir al lugar De cómo Cómo manejar Y cómo hacer Para no contagiar Todo Mucho Mucho Miedo Por los empleados Para cuidar La clientela Todo Porque no Pero hay que hacerlo Hay que empezar A aprender A convivir Con esto Con esto Que tenemos Es una nueva etapa Donde Todos Todos Muy bien Nos tenemos Que acostumbrar Una nueva vida A convivir Con el virus Porque no se puede Parar Con el mundo Nuestros Nuestros hijos Nuestros nietos Tienen que seguir Adelante No podemos Entonces Bueno A cuidarnos Los más grandes Tendremos más cuidado Y los demás No sé Mucha prevención Eso es lo que estamos Haciendo En nuestro negocio Cuidar Al máximo Todos los protocolos Y Que nos ordenan Municipales Y qué sé yo Y más Lo que cada uno Inventa A su manera ¿No? Como Como todos Pienso Que harán Lo mismo Cuidárselo Más posible Seguro 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 Y ninguna Elisabeth Estos momentos Que nadie Esperaba Y el respeto Siempre A En caso mío Ya no los tengo Pero a los mayores Donde siempre Hay una palabra De verdad Donde siempre Va a haber algo De que aprender Que como bien Dijo Elisabeth Y dice todo el mundo Empecemos Dentro de la nueva Normalidad A convivir Con el COVID-19 Yo creo Que lo más importante Y no debemos perder Ayer fue el día De la tradición Fecha que se olvidó Históricamente En homenaje A José Hernández En su libro Histórico Traducido En miles de idiomas Que es nuestro querido Martín Fierro Saludamos A la patria toda Es empezar A aprender De una vez por todas Más allá De las diferencias Respetando Las opiniones A convivir Entre nosotros Los argentinos Por lo que pisan Este sagrado suelo Como dice Nuestra constitución Quise mandarme Un patronal Con el respeto Elisabeth Y todos nuestros Video oyentes Carlos tu pregunta Si Elisabeth A ver Contanos un poco Después de esta Esta movida Esta reestructuración Que público Tienen ahora Bueno Ahora estamos Apuntando A un público Mayor O sea En las horas De la temprana A un público Mayor O sea Manejamos Todos los públicos Están comenzando A venir Nuestros vecinos Digamos Ahora Tengo clientes Que son Que son Este Vienen Sus abuelos Antes venía la nieta Ahora viene La abuela El otro día Vino Un cumpleaños A festejar Un cumpleaños Y me contaba La cumpleañera Una señora Grande Que me dice Cuando le Le dije a mi nieta Donde iba a ir A Mayweil Me dice Pero no puede ser Abuela No puede ser Si ahí voy yo A la noche A jugar al pool O más ahí Ese no Para vos No Si estarás Hablando de otro lugar No, no Yo voy a Mayweil Estás segura Abuela Entonces Cuando Van ahí Festejando Un cumpleaños Yo le saqué fotos Y todo Y le mandamos A la nieta Para que realmente Diera que estaba En Mayweil Buenísimo Buenísimo Que hermosa anécdota Hermosa Hermosa Decime Elisabeth Disculpame Disculpame Silvio No solo que es hermosa Si no yo me acuerdo Unas palabras De mi finada Querida vieja Que decía Viejos son los trapos Y muy bien La reflexión De Elisabeth Muy bien La reflexión De Elisabeth A ver Un lugar Donde todos Nos vayamos Adaptando Más allá De la edad Y juntamente A los jóvenes Como es el caso Nuestro Donde todos Somos veteranos De más de un combate Pilotos de mil tormentas Como digo siempre Que es la generación Entre los 50 Y los 60 Los 70 Los 80 Saben que hay algo Que dice Que la mejor etapa Y tres en la vida Entre 50 Y 60 60 Y 70 Y 70 Y 80 Son las tres Épocas Las tres circunstancias De la vida Del ser humano De mayor plenitud Entonces yo creo Que tanto el pool Así seas un principiante Hombre Mujer Primero Por supuesto O probar Un nuevo plato O un trago Que el equipo De Elizabeth Nos prepare No da lugar A diferenciarnos Por la edad Por supuesto Que cada cual Se va a ubicar Dentro del tiempo Y espacio Y de la edad ¿Sí? Nos vamos a ir A My Way A hacernos los chicos A ver si alguna niña De 20 o 25 Nos mira Pero no quiere decir Que no podamos Compartir el mismo espacio El mismo lugar En una mesa de pool Buscando en qué buchaca Va a ir la blanca O la negra ¿Sí? O poder compartir Un trago O un plato De esas exquisiteces Que hablábamos Con Elizabeth Carlos Mis reflexiones Siempre Tu pregunta Por favor No, no, no Discúlpeme Otra vez se equivocó ¿Por qué? A usted Toca a mí Es la segunda vez Que hace un furcio Discúlpeme Silvio ¿Pero usted es el único Que pregunta O no lo escucho A Carlos Marra? ¿Usted es el único Que pregunta? No, no, no Los dos estamos preguntando Hoy lo veo muy apagado A Carlos Marra Para un lugar Como My Way Donde hay que estar Top 10 Todos Pum para arriba 10 puntos mínimos Porque 11 dicen Que no califica Lo veo un poco apagado A Marra Me parece que El aire marplatense No le cayó bien Marra a usted El aire marplatense No, no, no Al contrario Me dio energía Lo que pasa Estoy preocupado Porque tenemos Muchas preguntas Y faltan nada más Que 15 minutos Bueno, apúrense Bueno, apúrense Los dos Pregunten Pregunten Bueno, Elizabeth Ahí viene mi pregunta ¿Están haciendo Delivery en este momento? Primero les voy a preguntar Chicos Yo a ustedes No se peleen Por hablar conmigo Por hacerme preguntas Están ahí Pregunten 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 No, no Estamos así Peleadores Te digo Elizabeth Te digo A mí me encanta Pelearme con ellos Fuera de ser viejos Compañeros de ruta Y tener un poco así Mi escuela periodística Porque no los aguanto Te voy a ser honesto A vos y a los video oyentes Pero bueno Ahí está Yo me estoy dando cuenta Que se están peleando Por hablar conmigo No entre ellos Bueno, pero eso Tiene que hacerse sentir Muy bien Y es un homenaje A las mujeres Que admiramos Y respetamos Para no estar en esa Violencia machista De algunos locos Inconscientes Que no sé Qué pasará Por la cabeza Que parece que cada día Polulan más De ese tema Vamos a hablar Si nos da un poquito El tiempo Hay un programa Muy especial Que estamos preparando Con el auspicio De este nuevo auspiciante Valga la redundancia Como es MyWell Un andrín Con respecto A violencia de género Y tal vez lo hagamos En vivo y en directo Desde MyWell Allá por diciembre Así que Bueno Entonces ¿Quién habla ahora? Es mi turno Elizabeth ¿Están haciendo Delivery En este momento? Estamos comenzando Sí Estamos comenzando A hacer Delivery Y Todavía no Tenemos Mucha experiencia Habíamos tenido Necesidad de hacerlo Pero Ahora Como Tenemos Pocas mesas Afuera Nosotros Tenemos Una vereda Muy amplia Entonces Son pocas mesas No alcanza A cubrir Los gastos Claro Ni cubrir Todas Las 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 deudas Y Todo lo que Estuvimos En estos ocho meses Creamos ¿No? Así que hay que Recuperar Capital perdido Bueno Que a poco Algo 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 Y sirve Todo suma Por eso vamos a poner Delivery Perfecto Y además Porque sé que Como cambiaron Tanto todo Además de comida ¿Qué otras cosas Ofrecen ahora? Porque ya no sé Si pulgo Nosotros Tenemos Tenemos Una amplia Coctelería Tenemos Dos buenos Barman Es Mi sobrino Marcia Ha estudiado Se ha recibido Y ha trabajado Mucho En la barra Y Otro Es Nahuel Son Expertos En Tragos Justo La especialidad De Quique Quique Para esos lados Vas para ese lado Soy un amante Un amante De los bartenders Sí, sí, sí Por supuesto Siempre me van a ver Apoyado en una barra Del viejo lugar De Mike Way O de algún viejo café No les quepa duda Bueno Contame Elizabeth Contame otra cosita ¿Están organizando eventos? Sí Organizamos Siempre Organizamos Desde Siempre Organizamos Cumpleaños Despedidas Divorcios Ah, también Mira Buenísimo Divorcios Es muy bueno Eso está muy bueno No sabés Cómo se quejan Ah, sí Sí Sí, claro Tenemos Menú especial Tenemos menú especial Para los eventos Y los hacemos muy económicos Para que la gente pueda realizarlo Perfecto 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 Se queman Se queman las libretas De matrimonio De civil iglesia Depende Porque estaría bueno Eso Es creativo Elizabeth ¿Qué ser un boniá Para divorcios? Claro Buenísimo ¿Quién tiene la pregunta ahora? Me perdí ahora Ahora me perdí Me perdí yo Aquí le toca a Carlos A Carlos A ver Te hago una Elizabeth Así ¿Hacen encuentros culturales también? ¿O solamente así? Comidas Sí La pregunta No, sí Sí Hicimos Yo tengo conocidos amigos Que son personas que cuentan Textos Y poemas Entonces a la tarde Van a redactar sus poemas Hacemos también Una consumición Depende Una consumición Y La gente va Se expresa A veces lo hacen a la gorra A veces cobran una entrada Y Cuando Terminemos Con este Con esto Y podamos Que la gente Entre y volver a reunirnos Vamos a citar nuevamente Profesionales Y espero Con todo Con todo Cariño A Romina Admiro Para que Que es consultora Psicóloga Psicológica Que venga Con su experiencia A brindarnos A brindarnos En My Way Sus tardes Y sus charlas Y todo Y todo lo que Ella sabe Que vuelvan Conocer Sí Con respecto A Romina Admiro Quiero de parte De nuestra productora Que está a cargo La doctora Cristina Tronando La licenciada Susana Absori Y la licenciada Elina Vergez El agradecimiento A Romina Admiro Que fue Fíjense en ustedes La última entrevistada Antes que empiece La pandemia En otra emisora Colega En la que estábamos En ese momento Por contrato Trabajando Que nos ha acercado Entre tanta gente Para entrevistas Justamente Acá A Elizabeth Camuso A través De My Way Tiene una pregunta Más Porque tengo Un patronal Para tirar Si les interesa Bueno Tengo la última Si querés Bueno Dale Elizabeth ¿Qué mensaje Le darías A tus clientes Además de que Vuelvan Al bar Sí Que por favor Le pedimos Por favor Que vuelva Bueno Un agradecimiento Enorme Enorme De parte Mía Y de toda Mi familia Y de todos Los empleados Que los extrañamos Muchísimo Que Gracias a ellos Gracias a ellos Nosotros Hace 14 años Que estarnos En el lugar Y todos Se lo debemos A ellos Porque Si no los tuviéramos A ellos No podríamos Estar No podríamos Vaya redundancia Pero no No podríamos seguir El agradecimiento El agradecimiento Y además Otro deseo Que salga la vacuna Para que Puedamos Por favor Vencer al virus Y poder Abrazar Al primero Que se nos cruce En el camino Excelente Excelente Perfecto Perfecto Junto Al doctor Carlos Marra Licenciado Silvio Caracia A nuestra querida Invitada Del día de hoy En nombre De Maywey Que puedo decir De Food André Que tiene que haber Una mesa Permanente Por las dudas Que aparezcamos En cualquier momento Que diga Sentate y pensá Nos vamos Con la farmacia De turnos Agradecimiento Al colegio farmacéutico De la provincia De Buenos Aires En el día de hoy Al grupo 17 Raspo De Munro Vélez Sarpil 4875 De Munro Peruchetti De Roca 2809 De Florida Kenny De Aedo 4101 De Florida Y como siempre Van a encontrar A Selma En Olivos En Villa de Lina Central La de Lina Y Central Munro En las 24 horas Como nosotros Los 365 Días del año Nos vamos despidiendo Comentándole Que cualquiera A través del mensaje Que me envió La doctora María Alejandra Niksevich María Alejandra Es directora técnica De farmacia Risi Acá de Florida Vicente López Y estamos preparando Con la producción Un programa especial Junto a un reciente Invitado El doctor Martín Caplis Del El juzgado De paz Y letrado De Vicente López Justamente sobre Violencia Machista De género Y familiar Vos Mujer Elisabeth Tu gente Vos Hombre Cualquiera Sin diferencia De género Dirigite A tu farmacia De barrio Y consultá Vamos a ampliarlo En la próxima Sobre el barbijo Rojo Elisabeth No solo la entrevista Ser oficiante De nuestro programa Carlos Elisabeth Para vos y toda Tu gente Un beso Un cariño Muy grande Será hasta la próxima Entrevista Y tal vez Seguramente Sea desde Las instalaciones De repito MyWay Fund Andrin Ha sido un placer Quique Madero Carlos Silvio Sentati Nos quedan Nos quedan Dos minutitos Y usted sabe Que yo en esos Dos minutitos Hago estragos Hago estragos ¿Me deja? Buah A ver Tratemos de no quedar mal Con la invitada Caración Tengo dos minutos Rodolfo Es así Tengo ¿Me puede hacer una señal Con nuestro director? ¿Tengo dos minutos? Sí Ahí está Ahí está El pulgar arriba Bueno A ver Me vi en el espejo Y descubrí Que tengo Un cuerpo Porno ¿Qué quiere decir? Por no hacer ejercicio Por no hacer dieta Y por no dejar de tragar En esta cuarentena Fue increíble Señor Quique Increíble Bien Realmente Como te decía Elizabeth A comienzo el programa Fuera de toda la capacidad De la comunicación social De su náutica Del mundo del espectáculo De la media Técilio Caracia Como te dije A los video oyentes Esa columna Sorpresa Que saca un chiste Por lo general Como nuestras fuentes De información Y dice el amigo Jorge así Que por lo general Por ahí son poco creíbles Bueno Él tiene esa virtud Un beso grande a todos Será hasta la próxima semana Demos Quedate en casa Muchísimas gracias Con este paneo De lo que es nuestra costa Lo que es el hermoso Vicente López Maywey te espera No te olvides Gracias Gracias Elizabeth Muchas gracias 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 Gracias